Música Gracias por ver el video. Nacemos en el año de 1980 a través del decreto de ley, el cual fue lo que fue la reforma agraria. Desde ahí nacemos como Normandía, ya que la tierra fue transferida a los campesinos, 16 socios en aquel entonces. Nadie quería formar parte de estos procesos, ya que tenían miedo, como venía un proceso de guerra en el país. Tenían miedo a dar su nombre y aparecer en un listado de cual después les pudiera costar hasta la vida. Porque como las tierras fueron apropiadas a sus antiguos dueños, producto de la reforma agraria. Claro está, la tierra no ha sido gratis, nos ha tocado pagarla. En ese momento la cooperativa adquirió un crédito al Banco de Fomento Agropecuario para pagar la tierra por completo al Estado en ese entonces ISTA. Se fueron creando reformas donde la cooperativa poseía extensión de tierra bastante. Vino el mismo ISTA a quitarle una parte de lo que se nos había sido asignado en ese entonces para atraer gente de otras partes. Se decía que venía una gente de Honduras, de lo que era Mesa Grande, que iba a venir a vivir acá en El Salvador, que era gente salvadoreña, que se había ido en ese entonces por el proceso que se estaba viviendo en el país, que era de la guerra civil. Bueno, fue en el año 2007 que recibimos la primera demanda por daños y prejuicios. Fue una demanda interpuesta por la Sociedad Textiles Yuliana, representada legalmente por el señor Roberto Bukele Simán. En el año 2008, de igual manera recibimos otra demanda, pero ya por otra señora, Elba Josefina Peña, viuda de Flores, el cual también nos reclamaba una bastante cantidad de tierra. Hablamos de 244 manzanas. Vino un peritaje a querer identificar dónde tenían la propiedad, pues de igual manera como no tienen nada, no la pudieron identificar. De igual manera la otra Sociedad Textiles Yuliana, de igual manera también vinieron a querer verificar y tampoco pudieron. Bueno, salimos tres veces al cierre de calle, de allí anduvimos en los juzgados, fue la comunidad, todo, gracias a Dios. Miembros de la cooperativa Normandía han bloqueado el paso vehicular a la altura del kilómetro 98. Ellos tienen documentación que les respalda y desde 1997 han tenido que enfrentar procesos judiciales que les amenazan con perder sus tierras. En total son 840 manzanas de tierra que eran de utilidad de 700 campesinos. Y aquí en nuestra cooperativa los organizábamos para ver cómo íbamos a hacer para defender nuestras tierras. No, pues aquí toda la gente estaba destruida, digamos pues, porque para dónde lo íbamos a ir. Todos no teníamos para dónde, nomás luchar. Hubo movilización, hubo aflicción, hubo pues un desencanto completo con la parte judicial. La verdad es que no vamos a dejar que la tierra los quite, porque los ha costado, como les digo, vendiendo los animalitos, que cuches, que gallinas, el que tenía su chivito lo vendía para pagar la tierra. La tierra es nuestra, tenemos una escritura que lo respalda, que decimos es de nosotros. Que no vamos a tolerar más injusticias en contra nuestra, que tome cartas en este asunto, que haga una auditoría el proceso que tenemos en los juzgados de Inquilisco y que resuelva a la menor brevedad este problema que estamos atravesando. Lo que vemos es que tenemos miedo de quedarnos sin nuestra tierra y acá la tierra es nuestra fuente de vida. En eso todos apoyan, toda la comunidad anduvo allí en los juzgados, fuimos. Digamos, eso nos hizo a nosotros como cooperativa interponer una demanda de nulidad de títulos supletorios en el año 2014, el cual a la fecha ya tuvimos en la primera instancia, digamos, una resolución favorable. Digamos, ya tenemos un fallo a favor nuestro, donde se demostró que la propiedad es nuestra. Ha funcionado porque cerrar la calle, pues, impactó. La mayoría de gente salió afectada, pero la lucha de nosotros fue cerrar la calle para que los oyeran. ¿Verdad? Los oyeran y eso nos ha valido mucho porque hemos ganado un caso. Falta Roberto Quelecimán. ¿Y qué queremos, compañeros? ¡Mujeres! Sí, tomamos parte como mujeres también que no íbamos a permitir que nos quitaran nuestras tierras. Porque aquí trabajamos muchas mujeres que somos madres solteras, jóvenes. Ahí anduvimos, anduvimos haciendo huelgas y, pues, gracias a Dios, hasta ahorita, pues, un poco se han dado una parte de noticia buena y otra porque estamos en espera para ver el final del caso. No vamos a bajar la guardia. Así como cerramos la calle, la vamos a hacer otra vez, si no se hace justicia. El sistema, pues, nos ha enseñado a pedir, ¿y cómo es que se pide? Saliendo a las calles. Saliendo a las calles, solamente así el pueblo salvadoreño ha sido oído casi en todos los lugares. Y de igual manera a nosotros nos oyeron de esa forma instituciones que estuvieron con nosotros, organizaciones, otras cooperativas. O sea que se formó un bloque directamente enérgico. Estamos dispuestos a dejar la vida en la calle por nuestras tierras, por nuestros niños. Estos juicios para nosotros han sido bastante gastantes económicamente. También físicamente, pues, toda la comunidad ha puesto de su parte para continuar con la lucha de la defensa de la tierra. Ya que sabemos que, pues, un campesino sin sus tierras es como que le quiten la vida.